Y ya que hablamos de intereses empresariales, como ya le hemos consignado en este espacio, el gobierno mexicano interpuso dos demandas contra fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos que han propiciado la introducción de miles y miles de mortíferos productos de este tipo en nuestro territorio, desatando no sólo un comercio ilícito, sino lo peor, una escalada de violencia en México desde hace años. Ante ello, el gobierno mexicano le exige a estas armerías y sus comercializadoras una indemnización justa por estas prácticas ilegales y negligentes, donde lo ha sentenciado el propio presidente López Obrador, nosotros hemos puesto el dinero y las víctimas fatales y heridos, y ellos las pistolas, los rifles, las granadas, las metralletas y demás instrumentos de muerte. ¿De qué monto hablamos en esta indemnización? Aquí se lo decimos. El gobierno de México busca que armerías de Estados Unidos paguen a nuestro país una indemnización millonaria por sus prácticas negligentes que han propiciado el comercio ilegal de armas y violencia en territorio mexicano. El pago justo, según la Cancillería, son 15 mil millones de dólares. Las empresas demandadas cubran los daños sufridos por el gobierno de México por el tráfico ilícito generado por sus prácticas negligentes. Según estimados, el gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arriba del 5% de su Producto Interno Bruto, en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas. El consultor jurídico de Relaciones Exteriores resaltó que el gobierno de México demanda una mayor responsabilidad de las empresas de armas y evitar que sus productos lleguen a manos equivocadas. Resaltó así las dos demandas que el gobierno mexicano ha interpuesto, una en Boston, Massachusetts, en agosto del 2021, y otra en Tucson, Arizona, en octubre del 2022. El primer recurso fue contra fabricantes y distribuidores, el segundo contra comercios específicos, todos en torno a marcas relacionadas con decomisos en México. Hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, heridas, servicios psicológicos, servicios médicos, servicios funerarios, reemplazar vehículos, aeronaves. Hay muchos gastos en los que ha incurrido el gobierno de México con dinero de los contribuyentes para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde los Estados Unidos. Hasta ahora, ninguna demanda ha prosperado. De hecho, la primera en Massachusetts fue rechazada y el gobierno mexicano apeló. El nuevo fallo será dado a conocer en ocho meses. Con información de Rafael Guadarrama, 11 Noticias.